¿Dónde está la mujer en la disco? Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo poteo a mí con esta nota La miren, rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Nalga y tetita, nalga y tetita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Nalga y tetita, nalga y tetita Ya tiene 18, entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que liberaste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el coche Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz, que la verdad no acolora Me tiene sudando frío, no quiero mirarme a nadie Se le marca el cameltao a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chicas, yo aquí pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mire y rebota, 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 rebota Como lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo de la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, nalga y tetita, nalga y tetita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, nalga y tetita, nalga y tetita Tú, tú jugas pa' bolivolo, tú eras aleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta En la cintura del tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber con lo que pasa por el cartoncillo Pájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Que en esto no se le ayunito yo te lo presento Más rayos falta que presión Como se le mueca el pantalón En la camisa le explota el botón Y por ti yo vuelco a lo que grabo hasta comer lechón Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te vuelvo al cabrón mami no es pa' que te ofendas Pero por ti que me jodan es humillación ¿Me entiendas? Cómo lo mueve esa muchachota Me echándole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Nalga y tetita, nalga y tetita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Nalga y tetita, nalga y tetita Nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Me echándole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita 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 Ay, 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 ay DJ Yayo, DJ Yayo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.